¡Ay, Diosito! Gracias por permitirme estar de nuevo frente a este mundo. Se apagó una estrella. Falleció el primer actor, Gustavo Rodríguez. Después de la triste noticia de la muerte de Gustavo Rodríguez, la industria del entretenimiento en Venezuela se vio conmovida y muchos artistas y amigos cercanos expresaron su dolor y tristeza tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. El funeral de Gustavo fue una ocasión emocional en la que muchas personas de la industria y sus seguidores acudieron para rendir homenaje al actor y despedirse de él. Su familia agradeció a todos por su apoyo y oraciones durante ese difícil momento. A pesar de su prematura muerte, Gustavo dejó un legado duradero en la industria del entretenimiento venezolano. ¿Sabe lo fregada que es Olimpia? Él la conoce muy bien, trabaja con ella. Bueno, ella tiene que decidirlo, porque no solo dices tú. Hasta dile tú, dile tú. Su trabajo y talento continúan inspirando a nuevas generaciones de actores y su nombre seguirá siendo recordado por muchos años por venir. Mi papá siempre, mientras cocinaba, silbaba. Siempre, siempre, siempre estaba de buen humor. Fue una cosa espectacular. Creo que Gustavo fue un actor único. Hablar de Gustavo Rodríguez era hablar de el actor, la estrella, la figura principal o una de las figuras principales. La causa de su fallecimiento a detalle te la comentaremos al final de este video, pero si no eres venezolano o no conocías quién era Gustavo Rodríguez, aquí te lo contamos. Gustavo Rodríguez nace en el estado Bolívar, Venezuela, un 19 de febrero de 1947. Fue un primer actor de dilatada trayectoria en televisión, teatro y cine. Desde muy temprana edad, se inició en el mundo del espectáculo, tal como el mismo comentara en la escuela, participaba en todos los actos y me ganaba todos los premios, expresó. Ingresó al Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela, institución donde se formó de la mano de grandes maestros como Nicolás Curiel, José Ignacio Cabrujas, entre otros. Posteriormente, a través del Instituto Nacional de Teatro, estudia en Europa, para profundizar más sus conocimientos en materia de arte dramático. Participó en varias producciones cinematográficas protagonizando a Dios Miami, Muerte al Amanecer, Domingo de Resurrección, Borrón y Cuenta Nueva, Sagrado y Obsceno, entre otras. Rodríguez cuenta con más de 60 obras teatrales en su hoja de vida profesional, no solo a nivel nacional, sino internacional, interpretando célebres papeles, como por ejemplo Hamlet, de William Shakespeare. En el 2012 se presentó en la ciudad de Miami, con el unipersonal Nosotros que nos quisimos tanto, escrito por Mariela Romero. Desarrolló diversos personajes en exitosas telenovelas, entre las que destacan La vida entera, Te tengo en salsa, Estrambótica Anastasia, Estefanía, Mambo y Canela, El País de las Mujeres, Contra Viento y Marea, entre muchas otras. Hacia el 2012 encarna a Valentín Larroca, en la telenovela Mi Ex Me Tiene Ganas, y al año siguiente, interpreta al inescrupuloso Anselmo Macho Vergara, en la superproducción dramática de Benevisión, De Todas Maneras Rosa, original de Carlos Pérez. El Istrión fue objeto de innumerables premios entre los que figuran premios El Dorado, premios de la Casa del Artista, el Huaycaipuro de Oro y Mara Internacional de Venezuela. Su mejor momento profesional siempre lo definió como el que está por venir. Gustavo Rodríguez tiene cuatro hijas, María Fernanda, Alexandra, Juliana Andrea y Grecia Augusta. Siempre expresó ser aficionado a la buena música. Le gustaba cocinar, ver programas deportivos y leer la Biblia. En enero de 2014, el primer actor anunció a través de un portal de noticias web de que lamentablemente había sido hallado en su pulmón derecho un adenocarcinoma. El primer actor, Gustavo Rodríguez, anunció que padece cáncer de pulmón. Un adenocarcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del cuerpo. Se encuentra comúnmente en órganos como el pulmón, la próstata, estómago o las mamas. Los adenocarcinomas son uno de los tipos de cáncer más comunes y pueden ser potencialmente mortales si no se detectan y tratan a tiempo. Puede causar síntomas como tos crónica, dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida de peso y fatiga. También puede causar una masa o una masa en los pulmones, que se puede detectar mediante una radiografía de tórax. En todo momento, Gustavo entendió la enfermedad como un obstáculo más que superar, una experiencia de vida extraordinaria, en sus propias palabras. Ser hija de una persona muy reconocida, muy querida, te quita un poquito de tu papá en todos los sitios. Cuando él iba por la calle, él estaba comiendo, estábamos almorzando, lo que sea, en la calle. Y llegaba alguien y, por favor, una foto, él dejaba de comer y, ven acá la foto. No tener a Gustavo Rodríguez es no tener una pieza importante para tu trabajo. Ojalá y algún día vuelvan a ser en este país un actor como Gustavo Rodríguez. Sin embargo, el cáncer fue un fuerte contrincante que una vez más ganó la pelea, llevándose a cuestas a un artista como pocos y, sobre todo, una persona excepcional que nunca olvidarán todos los corazones que fueron tocados por su amabilidad y su talento. El actor venezolano Gustavo Rodríguez falleció a sus 63 años de edad. El actor y director Héctor Manrique informó de la muerte del actor vía Twitter. Acaba de morir mi admirado amigo y extraordinario actor Gustavo Rodríguez, soy menos. Por otra parte, el escritor Leonardo Padrón escribió un tuit. Para mí, era indispensable tener a Gustavo Rodríguez en mis elencos. Era el orgullo de tener cerca su maestría. Duele mucho su muerte. Lo que me queda de él son las ganas enormes de vivir, las ganas enormes de trabajar, de estudiar. Definitivamente el talento que tenía este actor para interpretar cada personaje era inigualable. De seguro muchos de ustedes lo recuerdan. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, apóyanos suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido.